Música 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 Se ve bien borroso Se ve bien borroso Se ve bien borroso todo Pobre Filomena Se ve bien borroso 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 aviéntalos carajos ¡Vámonos! ¡Oye, lo que no sabes es que la ando bañando! ¡Paren al burro! ¡Bájalo al esquino! Un beso, un beso, un beso, no seas loca, espérate la mañana. Otro, otro, órale. No está bien contigo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!